Hijita, hijito, hoy te estaré guiando por senderos de justicia. No quiero que camines por oscuridad. Quiero que te sientas amado y protegido. Esa es mi voluntad. Tu fe me agrada. Tu manera de creer es tu adoración ante mi trono. Y cuando me adoras, se derrama paz y fortaleza a tu alma. Te seguiré guiando. Tú sígueme buscando. Estos tiempos son difíciles, pero yo te seguiré ayudando. Y aún en los momentos en que te sientas débil, cuando tu fe se quebranta y piensas que de mí te has alejado. Aún en esos días, estaré a tu lado. Te seguiré guiando. Te tomaré de la mano. Si lo necesitas, te cargaré en mis brazos. Tú me has dicho que me amas. Me has tenido por amigo. Me has dado de tu tiempo. Y yo te he demostrado mi amor. Y yo no cambio. Tú sabes que soy el mismo. En tus momentos de dificultad, no te dejaré. En tus días de debilidad, no me alejaré. En tus ratos de dudas, cuando tu mente se confunde y se llena de preguntas, ahí estaré. Junto a ti, y una vez más, te responderé. No debes de acobardarte ante estas situaciones. Ante los tiempos difíciles, nunca debes de temer. Tu Dios, omnipotente, te lo dice. No hay nada imposible para mí. Milagros portentosos Dios, en tu vida, yo haré. hijita, hijita, hijito, siente mi voz, oye mis palabras. Con esta paz, y esta calma, llena tu corazón. quiero traer a tu mente estabilidad, a tu vida gozo y satisfacción. no quiero que te sientas confundido por las cosas que ya no tienes, por el tiempo perdido, por las personas que se fueron y te dejaron triste y herido. Un día vino un enemigo y te dijo que yo no te amaba y que por todo lo que sufriste ya no estaba contigo. Pero tú me sientes hoy y crees en la verdad. Te amo tanto y sabes que nunca te voy a abandonar. Mi santo espíritu, mi majestuosa gloria, te llenará, te bendecirá, te amo mucho, yo sé que siempre lo creerás. Amén. ¿Has escuchado la palabra de Dios que transformará tu vida? Queremos verte aquí mañana a la misma hora. Deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti, y comparte esta palabra poderosa a todos tus contactos. Deja tu nombre aquí abajo. Deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti, deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti. Deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti, deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti. Deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti. Deja tu nombre y petición de oración aquí abajo para orar por ti.